¡Ey querubines! ¿Cómo estáis? Aquí el Sr. X comentando un nuevo episodio de Minecraft en Karmaland y hoy tenemos que salir a buscar un segundo caballo salvaje para domarlo, para tener crías ya que creo que emparejando dos Wild Horse conseguiremos un caballo doméstico al que podremos poner armaduras y monturas puesto que en el episodio anterior ya montamos uno al que llamamos querubín y al cual no podemos añadirle la armadura que por cierto al finalizar el episodio pilló y tuve que volver a por otro caballito que evidentemente se llamará querubín así que chicos, dicho esto, aquí comenzamos el episodio de hoy bueno, 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 bueno esta es la Villa X, hemos hecho algunas reformas pequeñitas pero también a la vez grandes diréis vosotros, ¿el Sr. X? ¿Cómo es posible eso? Sí, es posible y bueno, os la enseñaré luego si el capítulo sale bien y os portáis bien vámonos por aquí, vamos aquí, vamos aquí, ¿tenemos manzanitas? No, necesitamos manzanitas no tengo manzanas, no tengo manzanas mmm, no tengo manzanas bueno, pues, a ver vamos a bajar un poco el volumen de los auriculares a ver ahora vale, perfecto necesito manzanas si no tengo manzanas, no soy nadie creo que se las he dado todas a los caballos probando cosas y demás bueno, bueno vamos a ver a querubín bueno, como os decía, pues, tenemos ahí a ver, vale, vale no tengo manzanas no importa, chicos, porque ahora consigo unas cuantas en los árboles y se han sacabado bueno, he hecho por aquí este pequeño establo donde he metido al nuevo querubín ya que, chicos el anterior querubín, como os he dicho, pues pilló, pilló pilló, lamentablemente, en la vuelta hasta casa se me hizo de noche me mataron y le mataron a él y bueno el pobre tuvo un accidente ¿por qué has hecho esto así, señor X? diréis vosotros ¿esta entradita? pues, porque así el caballo puedo salir directamente con él sin abrir pero de hecho también puedo abrir con las dos puertas y pasar con él bueno, lo voy a dejar aquí porque tengo que ir a por a por el otro caballo y durante el camino vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí unas escaleritas muy interesantes vamos por aquí pim pam pum toma la casita toma ya ¿qué cosas llevo? a ver voy bien armado sí, llevo manzanas de diamantes y tal y cual bueno en medio del camino voy a buscar lo que son manzanitas voy a coger manzanitas de los árboles y bueno, chicos pues hago una pequeña pausa cojo las manzanitas y pues apareceremos en la zona de donde están los caballos que espero que en la zona de antes haya más caballos yo creo que sí porque los he visto los he visto y espero que haya más así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos bueno chicos pues ya estamos aquí en la zona donde encontramos al caballo anterior los caballos en plural porque como ya os dije pues pilló el pobrecillo querubín pero bueno tenemos un nuevo querubín en la cuadra y ahora vamos a buscar por cierto que he tenido que coger esta montura la silla de montar porque se me había olvidado por el camino entonces he tenido que volver para atrás después buscar las manzanas y todo lo demás así que bueno un ratito que me he pegado ahí bueno vamos tranquilamente vamos tranquilamente a ver tengo solo 4 manzanitas porque bueno es bastante difícil encontrar manzanas sin tener un manzano evidentemente necesito conseguir el mod de los manzanos o hacerme un árbol de manzanas que bueno de momento no se como se hace creo que tiene que ver con el mod de brujería y bueno no lo tengo muy claro así que tampoco quiero hablar mucho sobre el tema porque igual pues luego meto la gamba os confundo a vosotros y tampoco queremos eso ¿verdad chicos? ¿verdad? si señor X opa ¿qué pasa aquí? madre mía ¿he pisado algo? ¿pero qué pasa aquí? menos mal que tengo una vaca a ver a ver por favor por favor enseñarme un caballito como un pollito si señor a ver ¿dónde puede haber caballitos? a ver aquí no hay vale vaquita ¿qué veo allí? a ver nada en absoluto a ver por cierto se me ha olvidado traerme una camita sin camita estamos perdidos porque se hace de noche madre mía madre mía madre mía se me han olvidado muchas cosas importantes a ver 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 si es que tiene que haber más caballos vale donde me he metido yo solo vale vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí a ver a ver vale no quiere comer pues no comas no comas a ver yo sé que por aquí hay más caballos porque los he visto claro que también se pueden mover de zona vamos a ver se está haciendo se está haciendo de noche bueno estoy bastante poderoso por lo tanto yo creo que podría 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 defenderme pero yo quiero un caballito vale me voy hacia allí a la aventura vamos 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 hacia allí hacia allí tiene que haber caballos me la estoy jugando mucho porque se está haciendo de noche verás tú como es alguna bruja voy a pillar como me saco una bruja a ver a ver un patito muy bien me parece muy bien que de patitos una vaquita madre mía por aquí no hay que haber caballos a mí no me digas que no hay comemos pollito madre mía que sitio más bonito en serio en serio no hay caballos aquí a ver cerdos y esta rata que la mata fuera 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 te mato con manzana chavala toma 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 anda ya vale por aquí que tenemos a ver vaquitas zombies bueno 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 y cositas varias ven para acá zombie ven para acá anda ven para acá que te voy a dar alegría no vienes pues me voy un enderman voy a aprovechar a ver si puedo matarlo a ver si puedo con él huepa toma ven aquí ven aquí ender ender ¿dónde estás? vale no viene pues no vengas yo mientras tanto sin miedo ni pereza sigo buscando mi caballo vamos a ver si podemos encontrar algo vacas esqueletos me voy por en este bosque no me voy para atrás vamos a hacer una pausa mientras sigo buscando a ver que podemos encontrar chicos 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 ahí hay un caballito ahí hay un caballito ahí hay un caballito ven aquí ven aquí chavalote ole ¿cómo vamos a llamarle? bueno ya lo tengo ya lo tengo vamos a llamarle vendetta 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 si no vendetta si vendetta que te den vendetta tomala vendetta toma vale 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 ahora en teoría debería admitir la montura y lo montamos huepa es nuestro cuidado que no queremos cuidado que no queremos malos rollos vale vale como veis bueno como os decía espera que no quiero que que nadie me sorprenda y me pille vale cuidado a ver puedo defenderme si vale me voy a bajar no espera espera me bajo vale está respingando vale a ver clic derecho vale ya está domado como veis estaba dando saltitos pero ya ha dejado de dar saltitos en cuanto nos hemos vuelto a bajar después de domarlo bueno más que domarlo subirnos y al volver a bajar al volver a subir ya tenemos al caballo digamos domesticado bueno este como veis en el nombre sigue siendo oh hombres lobo no me han visto vámonos por aquí no quiero pisar arenas movedizas no quiero pisar arenas movedizas voy a intentar saltar estas arenas huepa ay 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 madre mía madre mía que de nivel que nivel huepa huepa madre mía las arenas movedizas verás tú si al final vamos a pillar espero no perder este caballito porque me ha costado lo suyo vale vale huepa huepa madre mía que control que control de vendetta toma 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 huepa cuidado eh huepa 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 salimos de la arena vale perfecto esto que es un buitre huepa huepa que explota que explota que explota vale perfecto una bruja cuidado vámonos 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 hacia Villa X no está muy lejos en realidad pero bueno vale cuidado que por aquí también hay muchas arenas movedizas eh vamos para allá madre mía por aquí creo que creo que cabemos por aquí creo que cabemos si vale por ahí hay unas arenas por aquí no vale esto esto lo rompo y esto lo rompo vale desde aquí vale perfecto vale como os decía este si os fijáis es un wild un wild horse lo pone arriba a la izquierda y y mi teoría uff madre mía creí que nos habíamos enganchado a ver rompemos esto saltamos por aquí vale perfecto por aquí por aquí por ahí no por aquí sí vale Villa X que está por allí no hagamos el camino más largo de lo que es como bueno a ver si me puedo explicar chicos como os decía este es un wild horse y yo creo yo supongo porque la verdad es que he estado buscando y no he encontrado la información supongo que para tener uepa cuidado para tener un caballo doméstico tenemos que emparejar a dos wild horse que en teoría pues sería emparejar este caballo junto entramos vale entramos entra entra vendetta que sería emparejar a este maravilloso vendetta con este maravilloso querubín vale y los cuales tendrían un hijo al emparejarlos que ahora veréis como lo hago y cuando tengan el hijo sería debería ser un caballo espero que no sean wild horse porque si es otro wild horse pues no podremos hacer lo siguiente como veis el wild horse es este vale nos subimos pone que es wild horse le damos a la E y vemos que estamos aquí montaditos pero no tenemos lo que es el como decirlo las opciones de armadura de caballo para tener eso tiene que ser un caballo entonces mira entonces es lo que vamos a hacer ahora mira os enseño como es el sistema de mi puerta tú pasas así y ya estás aquí ya tenemos aquí me coloco aquí me bajo perfecto me voy por aquí y me voy por aquí vale tenemos a estos dos caballitos aquí y yo tengo aquí un par no tengo tres manzanitas y se las voy a dar a este quita 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 querubín a este y a este me voy y no tienen crías a ver espérate y me quedo sin manzanas vale no vais a tener crías en serio no me ha dicho que no increíble bueno chicos pues nada me voy a buscar manzanas y volvemos enseguida bueno a ver si ahora con las manzanitas y las cositas y nos dejamos de cachondeo con los caballitos y tenemos ya crías no vamos a ver si funciona venga a ver a ver a ver le damos esto si y le damos esto si venga venga tío en serio le salen corazones vale espérate vale vale ya se lo que voy a hacer ya se lo que voy a hacer les voy a quitar las monturas espérate a ver eh como te puedo quitar la montura matándolo tendría que quitarle a ver a ver a ver a ver a ver espérate espérate a ver a ver espérate ¿dónde estás chicos? vale eh ay perdón quieto aquí quieto aquí chavalín entra por aquí baja por aquí nos colocamos aquí así vale yo me bajo vale aparezco en la lista de los pollos muy bien señor X vale y además y además madre mía quete ahí madre mía va a ver a ver a ver y si le doy una manzanita de estas no 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 me lo acepta no me lo acepta bueno me salgo y y me parece que esto se va a quedar así porque no dejan no dejan que le de la manzanita ni madre mía los wild horse estos no sé cómo lo podría hacer la verdad vale creo que ya lo tengo en teoría deberíamos ir aquí vamos a coger oro y se supone que los wild horse hay que enamorarlos con manzanas doradas entonces he pillado dos manzanitas porque si no pues se va a hacer eterno esto ponemos esto aquí y aquí vamos a poner uno y dos manzanas vale con dos manzanas una y dos manzanas con estas dos manzanitas de oro deberíamos de tener lo justo y necesario para enamorar a los dos caballitos salvajes vamos a ver en teoría las crías que nos van a dar no van a ser caballos domésticos llamados caballos sino que van a ser wild horses pero vamos a dormir vamos a dormir antes que nada porque no queremos que se haga de noche pero aunque las crías van a ser wild horses pero vamos a ver si se está haciendo de madre mía madre mía bueno no importa a ver a ver venga ya venga ya venga ya ya se ha hecho de noche venga ya se está oscureciendo dejarme dormir dejarme dormir vale por fin me deja dormir muy bien bueno pues ahora vamos corriendo pitando espérate que no vayamos a meter la gamba vale en teoría ahora los dos se van a enamorar vale que suena vale vamos a abrir esto y cerramos no espérate dejo abierto porque creo que no pueden pasar los caballos le vamos a dar la manzanita venga venga a ti pero esto pero esto que es y a ti no se enamoran no se enamoran me parece esto me parece a mi increíble esto es esto es un bug esto es un bug no puede ser otra cosa es que ni con manzanas de oro madre mía que gasto más más inútil que gasto más inútil te voy a dar esto no no me monto me monto imposible imposible pues ya chicos ya me retiro ya no se que más hacer lo intentaré hacer fuera de grabación a ver que pasa a ver si podemos tener crías y si no pues buscaremos buscaremos caballos domésticos porque ya más ya más ya más más no doy así que pasa con vosotros chicos que pasa con vosotros ay que bonitos son ay que bonitos son madre mía madre mía bueno no me arrepiento de haberlos cogido están bastante bonitos ah si ah si 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 os dije que os iba a enseñar las reformas de la villa X bueno pues tampoco son gran cosa o sea unas escaleras por aquí que la verdad es que me he echado su tiempo para hacerlas con piedra un material bastante básico le echo unas puertas aquí para que podamos entrar y salir con los caballos puertas dobles con espacio por arriba un tercer bloque ya sabéis que se necesitan tres bloques de alto para poder pasar con los caballos y luego por allí pues pues por aquí hemos ampliado esa zona y luego por aquí hemos puesto más puertas hemos puesto más muros los hemos hemos alineado todos los muros para que no esté desigual y le hemos puesto vaya de muro al muro valga la redundancia y bueno luego por aquí dentro de mi casita he puesto algunas escaleras para tener más accesibilidad por aquí por aquí vamos por aquí vamos por aquí perfecto aquí que tenemos vale tenemos eso por aquí vamos por aquí vale subimos y salimos por esta parte de aquí muy bien eh chicos bueno pues nos vamos vamos bajamos espera espera cerramos ahí la trampilla nos vamos por aquí vamos por la puerta y volvemos a estar dentro de casita bueno chicos pues no he conseguido lo que yo quería enamorar a los caballos una pena una pena me 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 molesta enormemente pero bueno de momento lo vamos a dejar así ya que por lo menos pues hemos conseguido dos caballos que es lo que nosotros queríamos también era uno de los objetivos y ya averiguaré cómo enamorar a estos dos si no se puede finalmente que en teoría sí tenía que poder simplemente que yo soy un manco y bueno pues tengo que aprender a hacerlo mejor mejor y bueno chicos pues lo dicho voy a ponerme mirándoos de frente a ver que nos vemos el culito al caballito y bueno pues aquí me voy despidiendo aunque no me apetezca irme ya que si hacemos de cada episodio un nuevo reto y recordar dejar un me gusta y compartirlo con el boca a boca ya que considero que llega más en persona que por internet y colorín colorado este cuento se ha acabado nos vemos en el próximo episodio no se lo perdáis ¡Chocada! 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 ¡Chocada!